Y la localidad de Chapinero fue una de las más afectadas por el agua. Acompañamos esta tarde a los vecinos que resultaron con inundaciones. El drama de las lluvias tocó a la puerta de los comerciantes de Chapinero. Al menos una decena de negocios se inundaron por los aguaceros de esta tarde. Se inundó aquí el local y se tapa los sifones. Y lo que pasa es que de la esquina a esquina están tapadas cantarillas y el agua la rebota. Y la que viene de la Caracas la mete aquí al negocio porque queda esquinero. Con escoba y trapero en mano, el señor Eduardo Ladino, junto a los trabajadores de su panadería, sacaron el agua que alcanzó varias zonas de su local. ¿Qué nivel alcanzó el agua? 20 centímetros, más o menos. Bueno, tiene ahí todas las personas limpiando y mejor dicho perdió labores de venta un poco. Sí, se baja la venta porque cuando está inundado esto pues no entra ninguno. La carrera 15 con calle 53 fue una de las vías con mayor afectación. Para los vecinos el asunto del alcantarillado ya es un tema crítico. Nos inundamos porque pues llovió muy duro y pues la gente no, los carros pasan muy ligero, entonces nos inundamos acá. ¿Qué opinan ustedes de eso y de las alcantarillas en esta calle? No, pues que toque que arreglarlas mejor para que no nos inundemos porque nos afectan a todos. Comentan que el material residual de las obras que se adelantan en la avenida Caracas han sido agravantes. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá mencionó en sus redes sociales que han estado realizando recorridos por el sector de Chapinero, en donde hubo rebosamiento de agua. Allí estuvieron trabajando para bajar los niveles. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!